En este video les mostraremos como hacemos el purgado para unos duales de ruta Shimano Ultegra. Cabe resaltar algo muy importante, este será el primer purgado para estos frenos, que de hecho se podrá ver el cambio de color del aceite, el aceite que viene originalmente con cualquier modelo de frenos, en la marca Shimano, viene de color transparente el aceite de mineral, claro, y el aceite que se vende para el recambio, para hacer las purgas, es color rojo. Esto se hace con el pin justamente para poder ver cuando se le hizo el purgado y si alguna vez se le ha hecho, si los frenos, por ejemplo en este caso los duales, ya están instalados de fábrica con la bicicleta y cuando se le hizo y si es que se le ha hecho un primer purgado, ya que el aceite será de otro color. De hecho fíjense muy bien como está en el recipiente de purga de Shimano, como está cambiando el color del aceite que empieza a salir cada vez más rojo, como si fuera saliendo el tinte, porque lo que estamos haciendo es, estamos inyectando el aceite nuevo desde el caliper y está fluyendo por toda la manguera el aceite viejo que viene transparente y ya está empezando a fluir el tinte del aceite nuevo de Shimano, que es esto, nos estamos pasando un poco para terminar de botar todo el aceite viejo, el original y la suciedad que llega a tener internamente. Y como pudieron ver, este aceite salió excelente, no tiene nada de suciedad, ni tierra, ni pedazos de caucho, no tiene absolutamente nada. Este purgado se hizo justamente a tiempo, sin esperarse a generar ningún daño en el sistema de freno y estropear cualquiera de sus partes. Todo salió perfecto. Y suscríbanse, regálenos un like y síganos en las páginas de Facebook como Gallo Bikes y Gallo Bikes Stage, donde estaremos subiendo más contenido de los servicios que realizamos. También tenemos página en Instagram y TikTok. Búscanos como Gallo Bikes.